Así que, pues comencemos. Al concebir esta charla, yo me pregunté cómo voy a presentar un tema, pues un poco particular, porque no carece de cierto morbo en los medios. Yo creo que tenemos que poner los hechos y tratar de entender lo que hay. Y eso que voy a hacer hoy es tratar de presentar esa temática a través de una serie de lentes, que van a ser lentes bioarqueológicas, siempre combinando otros tipos de información y comprendiéndolo a través de la ideología mesoamericana y a través del cuerpo, porque son dos grandes ejes en la cosmovisión autóctona. Pues como bien lo ven, aquí voy a sacar mi... Pues ha sido un tema muy publicitado, muy publicado, muy trabajado. Siguen muchas interrogantes, las significaciones son multifacéticas, no es tan sencillo hablar del tema. Creo que muchas de las coreografías, al menos al hablar del área maya, no se han descifrado de tal forma como, por ejemplo, lo vemos para el ámbito azteca. Entonces, podemos hasta reconstruir festividades calendáricas concretas y cuáles fueron los ritos que se realizaban y que incluían, muchos de ellos, sacrificios humanos. Entonces, pues les doy un pequeño compás y también, si se aburren, tienen otro compás aquí abajo, ¿no? Vamos avanzando en lo blanco. Bien. Entonces, voy a hablar del sacrificio humano entre los antiguos mayas y sus significaciones. El sacrificio, así a grosso modo, lo podemos entender como la matanza sacra, el ritual de un ser humano en una como donación, una penitencia, exequias a lo sacro, ¿no? Eso es un fenómeno que podemos decir que es mundial a través de la historia, no se reduce a sociedades clasistas, estados, aunque es cierto también se suscribe a ciertas áreas, ámbitos, esferas culturales y tal fue la esfera mesoamericana. Ahora, el significado aquí hay que entenderlo a través, ya mencioné, a través de dos ejes, que uno es a través del cuerpo, porque para los antiguos mayas y para los mesoamericanos en general, el cuerpo no solamente era, pues, el yo, la persona, algo que, pues, estamos todo el eje, ¿no?, con el cual nos comunicamos, sino era ni más ni menos que la impronta del universo, era una especie de monte sacro que comunicaba, ¿no?, con el entorno, tanto terrestre, humano, como las fuerzas sacras, fuerzas naturales, este, arriba y abajo, ¿no? Hoy lo que voy a intentar es no solamente hablar de los significados estáticos que tenía esta práctica o las prácticas, el paso ritual, la forma ritual, sino también, este, hablar de las secuencias mortuorias como algo dinámico, que no se puede comprender como algo aislado, sino que se tiene que entender como parte de programas muy diversificados, muy complejos y postergados en muchas ocasiones, y que también eran fluidos, no eran nunca estáticos. El complejo ritual del preclásico no es el mismo del clásico y menos del posclásico, y eso hay que comprender y lo voy a tratar de retrasar un poco, ¿no?, en este sentido. Aquí bien podemos ver, reconocer el, a ver, el lema de esta charla que es la donación, la donación del cuerpo y sus esencias a lo sacro y la, el garantizar la permanencia de la vida, el ciclar del cosmos, del mundo. Bien. Hablaba yo del cuerpo y de los dominios del cuerpo como espejismo y impronta del cosmos. Creo que me voy a sentar para que, que estaba en un intercambio activo con el cosmos, no solamente como cuerpo en sí, sino una especie de cápsula que encapsulaba entidades anímicas, fuerzas vitales, entidades que tenían, pues ciertamente una vitalidad que compartía con las fuerzas sacras. Entre los aztecas, por ejemplo, se reconocen centros anímicos, por ejemplo, la cima de la cabeza o la cabeza, el tonal, es un poquitito, es distinto entre los mayas, pero ahí se ventila la función del pajis, otras que tienen que ver con el calor vital que sale por las fontanelas o por la cima, está ciertamente el teolía o el chulel, el corazón sacro, el pájaro que habita en el corazón, o el epigastrio, que igualmente era considerado como un centro anímico y a la vez una materia ligera, efímera, que estaba en directo intercambio con los dioses. Ciertamente la cabeza tenía también un rol muy particular porque la mayoría de nuestras funciones sensoriales están ubicados en la cabeza, el ver, el gusto, el sabor, el oír, que los mayas percibían como algo activo, o sea, yo no estaba recibiendo el público en este caso, sino estaba mandando como beams, para que estuviera ahí un intercambio. También el habla, el cantar, los ruidos, todo esto eran las fragancias, eran cuestiones que se entendían como un intercambio con diferentes esferas, con lo extrínseco, con el entorno. Había ciertamente constituyentes corporales que se consideraban materiales pesados, los huesos, la carne, lo que se descomponían ciertamente y con eso alimentaban la tierra, y otros que estaban más efímeros, que podían salir desde la infancia, cuando falleció un bebé, o cuando había un susto, un sueño que podían causar enfermedad, y pues finalmente conllevaban a la muerte. Uno de ellos, este, entre los mayas, este, un autor que lo ha trabajado mucho, aparte de, bueno, de David Stewart, Steve Houston, Eric Velázquez, con el cual tengo la suerte y el gran honor de trabajar, reconoce el olis, la esencia sagrada del corazón, el kin, el calor animado, que siempre se representa, o muchas veces se representa, pues en la imaginaria de los mayas, y el sakik, la respiración sacra, el respirar que llevaba este aire a los pulmones, que a su vez se intercambiaban con la sangre que se bombeaba con el corazón, todo en un flujo que estaba en intercambio con lo extrínseco. Bien, desde esta óptica se puede entender muy bien que el cuerpo en comunicación con su entorno, de todas las esferas, también alimentaba, alimentaba precisamente las fuerzas sacras, las fuerzas naturales, estaba por las divinidades, estaban las deidades, necesitaban un alimento. Esto está bien asentado en la mitología y tiene una componente, no solamente mitológica, sino también real, ritual. En una forma de consumo sacro, una cadena alimenticia sacra, una jerofagia, en la cual el hombre se alimenta de los productos de la tierra, que vigoriza al hombre, a su vez dona alimentos a los sacro y es alimentado en la forma de los sacro, hecho maíz, las mazorcas de maíz. Bien, ¿cómo se podían ofrecer alimentos a los sacro? Había muchas formas directas, formas indirectas, simbólicas, eran considerados cuerpos, por ejemplo, bolas de copal, tamales envueltos, había diferentes formas de ofrenda, había deidades que gustaban recibir las ofrendas en forma de fragancias, aromas que trascendían, cortinas de humo en forma cruda, deidades de la tierra. Es un planteamiento que se ha ventilado por Michel Kraulich, que retomó aquí, cocidos, quemados, y dependían de las esferas sacras que se querían venerar o con las cuales se deseaba hacer mérito. Entonces, aquí podemos bien reconocer esto en las fiestas actuales, en Copán, por ejemplo, donde se ofrendan velas, copal, ciertamente esencias resinosas, maderas, se quema, se humea. Entonces, hay una diversidad de ofrendas porque hay que hacer, llegarlo hacia las esferas de los sacros. Bien, ahora, cuando hablamos de los donativos corporales reales, hablamos ya de, no solamente de sacrificios de cuerpos, o sea, implicando la muerte, sino había una serie de autosacrificios, una serie de penitencias que podían mediarse mediante, por ejemplo, la privación, privaciones de comida, cierta comida, privaciones de sueño, que es muy documentado en todas las esferas de Mesoamérica, la autoinflicción de dolor, la automutilación que bien conocemos, por ejemplo, en los dones de la sangre, la perforación que vemos aquí de la lengua, pero también en muchas otras coreografías rituales juegan mucho un rol prevalente el dolor, el hacer penitencia, no solamente por la donación, sino simplemente de sentirse mal, que ciertamente tiene paralelismos con otras religiones, otras esferas culturales, desde la cristiana, musulmana, bueno, no, es una cuestión que se llevó ciertamente a algunos extremos. De hecho, todavía hay algunos grupos que señaló Steve Houston como creyentes de que existe un circuito no solamente sanguíneo, que hay que interrumpir y donar, sino un circuito nervioso, que igualmente tenía un rol, entonces a través del dolor, el donar, el hacer penitencia. Ciertamente, el sacrificio mayor de los hombres, viendo los aztecas, pues era la muerte en batalla, muy doloroso, o de las mujeres, la muerte en el primer parto, que a través del extremo dolor, catalizaba una purificación como instantánea, que posibilitaba prácticamente vaciar el cassette, no tener que transitar por el inframundo, por las entranas de la tierra, sino ya acompañar a los astros, en este ciclar de la vida y muerte sobre todo. Muy bien, entonces, aparte del autosacrificio, podemos hablar del sacrificio de animales y ciertamente del sacrificio humano como máxima expresión de la penitencia, de hacer mérito con lo divino. Esas matanzas rituales de personas que tienen una larga historia, que podemos reconocer desde el preclásico temprano en Mesoamérica, tienen algunos elementos que comparten con otros sacrificios humanos. En primer lugar, son típicamente dirigidos por practicantes que son líderes de su grupo, para decirlo así, son expertos, son especialistas, típicamente se suscriben a sociedades ya jerarquizadas, donde una especialización, no solamente en un plano religioso, sino también en un plano político-militar. Es una forma que tiene que seguir una cierta liturgia, no se puede llevar a cabo así nomás, porque no va a ser eficiente, hay que hacer penitencia, hay que seguir toda una serie de rituales de preparación para así garantizar la eficiencia de este tipo de festividades. Entonces, tiene una característica conservadora que remonta justamente al preclásico y otra característica que la vuelve institucionalizada. Entonces, hay ciertas ocasiones que prescriben este tipo de sacrificio, este tipo de donativo, esta coreografía o la otra, que para nosotros como investigadores lo hacen muy complejo, porque no podemos descifriarlos ya que no conocemos los códigos de los rituales que, digamos, dieron lugar a lo que vemos en el registro arqueológico e iconográfico. Ciertamente, el concepto de consumo del cuerpo humano adquiere mucha relevancia en el ámbito mesoamericano y también en el ámbito de lo maya. Se habla de que los diferentes deidades comen, hay que dar de comer a la deidad. Entonces, en este sentido, había diferentes segmentos, diferentes esencias que había que compartir. Esto explica muchos aspectos de esta complejidad porque es una simplificación hablar del sacrificio por extracción del corazón porque muchas veces estaba acompañado de otros que, por ejemplo, la decapitación, flechamiento, el aprovechamiento póstumo de las partes humanas. Entonces, es algo que más bien es una consagración del cuerpo humano que se convierte en la deidad que antes representa, desde antes representa, y la donación adecuada de diferentes segmentos que vamos a ver adelante. Cierto, es también que muchas de estas coreografías seguían la mitología, por ejemplo, aquella que habla del nacimiento del sol que conocemos, por ejemplo, en Teotihuacán, en el cual se brincan los dioses para el fuego, se queman, se auto-incienden para hacer volver, surgir el sol y, bueno, la luna, en el caso del par, y que también vemos muchas remembranzas en la iconografía maya. O, pues, está lleno de ejemplos el mismo mito, la mitología del Popol Vuh. Hay, digamos, muchas narrativas que vemos reflejadas en todo Mesoamérica, aunque es muy diversa a la vez. Alfredo López Osten ciertamente habla de mitos nodulares o narrativas nodulares que se, digamos, se repiten, mientras que hay otros aspectos que son muy diversos, ¿no? Y, pues, obviamente, Mesoamérica como esfera cultural era, pues, una de las más diversas, considerando solamente, pues, áreas lingüísticas, ¿no? Que estamos por encima de 100 si contabilizamos también las, este, ya extintas. Muy bien. Estos preparativos, este, tenían que seguir una serie de pasos que atañaban, este, tanto los practicantes que realizaban estos ritos y que tenemos bien documentado en las fuentes Durán, Sahagún para los aztecas, pero también para los mayas, aunque en aquel entonces, en el contacto, durante el contacto, ya eso del auge antes del colapso de esas grandes hegemonías, pues, ya no se documentaban con el detalle que todavía conocemos para otras esferas, sobre todo la azteca. Y esto también implicaba la misma víctima. En tanto que estos preparativos podían transcurrir durante semanas, meses, antes de la fecha indicada, antes del calendario, antes de la ocasión, la víctima, igualmente, o la persona a destinar, a convertirse en la deidad, en esta fuerza, a ser sacrificado, a morir en el acto, tenía que ser preparado. Se habla mucho de baños purificadores, se habla mucho de preparar a las víctimas, hacerlos sentir como la deidad que representaban. hay también otras coreografías que se representan en la iconografía que implican justamente el dolor. no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos, pues, muchas cuestiones de purificación, de dolor, también están representados en la Iglesia Católica, aparte, probablemente, un capítulo negro, el de autos de fe, la tortura, la quema de brujas, ¿no? Entonces, hay una tortura religiosamente motivada, que, pues, yo creo que perfila en todas las religiones principales, y la mesoamericana no fue la excepción. Pues, yo siento que aquí hay un doble discurso, y, bueno, eso es algo que, pues, se ventila en muchos trabajos. No solamente hay un motivo religioso estrictamente, sino también, religioso estrictamente, sino también hay motivos que van más allá. En este doble discurso, este, cuenta mucho lo militar, la intimidación, la humillación de las víctimas, cautivos que van a morir, van a dar todo en términos de esencias, en términos de sus materias vitales, y entonces estos se representan muy prominentemente en el clásico, y sobre todo en el clásico tardío terminal, en área maya. De nuevo, vemos aquí los andamios, vemos este, cautivos que han sido pegados, están en posiciones muy incómodas, están ya privados de su pelo, el cabello, como recuerdan, es la sede del tonal, es la sede de la fuerza del individuo, la fuerza de calor. Al ser privado de ello, pues, perdían su personalidad, ya su vida de antemano. El momento del sacrificio, independiente de la forma, seguramente habría sido una especie de cartarsis. En la literatura teórica se habla de sacrificio, no como algo tranquilo, sino una violencia, un overkill, se puede decir, una violencia que implicaba, o propiciaba la comunicación con los acro. Esto también tiene una componente de escenificación. Eran muchas veces ritos públicamente llevados, con mucho ruido, con cantos, con una cuestión que implicaba mucho movimiento, bailes, como vemos. Steve Houston habla de una concurrencia mítica en la cual co-participaban los practicantes, con las entes sacras que invocaban a través de la consagración de la víctima. Hasta se visten, ¿no?, de estos animales míticos, ¿no?, en esta escena. Y, bueno, hablando de sacrificio y de cuestiones políticas militares, pues, no estamos tan lejos de hablar de los centros de poder y de los poderosos. Hay una forma de sacrificio que ni siquiera en la literatura se identifica como sacrificio religioso, propiamente dicho, sino como un sacrificio de prestigio. Es un sacrificio que muestra muy poderosamente la desigualdad entre la persona que se sacrifica para propiciar el bienestar del bienestar de unos pocos. Por ejemplo, en la transición, aquí, el ascenso al poder, de un potentato de piedras negras, que se acompaña de un sacrificio. O, claro, la ida del más allá, ¿no?, el acompañar al difunto, como exexias, como acompañante, que vemos en esta representación. Aquí está el tinasta, que ya tiene sus puntitos, está ya preparándose, o siendo preparado más bien para descender al inframundo. Así estas criaturas telúricas que representan, ¿no?, debajo de la escalera, ya, ¿no?, las estratos bajos interiores de la tierra. Y podemos observar aquí una persona femenina, que con sus pechos sin cabeza, y todavía sobrelatar un joven al cual le están extrayendo el corazón. Y aquí vemos que no es una cuestión así de única, estática, sino el corazón alimenta el incensario y transciende, como lo mencioné, hacia las esferas sacras, ¿no? Hay otras escenas que, bueno, rebasaría el marco de esta charla. Un ejemplo también muy sonado en la academia, también en la prensa, ha sido la interpretación de Hanna Pakal y la interpretación de las víctimas sacrificiales que acompañaron sus mausoleos en las entrañas del Templo de las Inscripciones en Palenque. Sabemos que este dinasta falleció en 683, hubo una preparación de su mausoleo y, pues, en realidad su templo, su plataforma piramidal, Templo de las Inscripciones, desde, pues, varias décadas, ¿no? Porque, pues, era tan monumental esta construcción que no se podía realizar post-mortem, ¿no? No era de que, pues, falleció y vamos a ponernos de acuerdo, no, se tenía que planear muy bien. Entonces, posterior a la clausura de la lápida interna, aquí hay un aspecto muy interesante. Los practicantes que preparaban el ascenso al trono de su heredero, Kambalam, tenían cuatro o cinco meses para decorar el recinto interior, la cámara de las nueve figuras, que se llamaba, que era su nuevo hogar, su nueva casa. Entonces, este, el profesor romano que, este, todavía acompañó el primero y también esta reentrada, me comentó que esto originalmente estaba sellado con estuco. Entonces, aquí, este, hay una implicación que no trascendía, este, los olores, el hedor de descomposición de su precioso cuerpo, que además estaba cubierto con hasta un centímetro, medimos, este, de cinabrio y bitumen, este, resina, para, pues, realmente envolverlo, ¿no? En fin, pues, clausuran el recinto, ponen la lápida, este, grande, de dos toneladas, y la puerta igualmente monolítica para sellarlo, para convertirlo en un adoratorio probablemente público, porque estaba muy desgastado cuando se clausuró finalmente. Y en este tiempo, en algún momento, cuando ya lo clausuran, depositan un cajón de estuco de cinco cuerpos, que ha suscitado algo de polémica, porque ha habido voces que decían, no, que son de la casa de Hanapacal, que son igualmente, aprovechaban la energía sagrada del difunto protagónico, y que fueron, este, cuerpos. En nuestro reestudio, o estudio reciente, afortunadamente están los restos preservados, pudimos documentar que no solamente estaban empotrados en estuco, sino que también, este, entre cuerpo y cuerpo estaban adheridos los huesos. Entonces, así podemos decir, fueron depósitos simultáneos, fueron depositados al mismo tiempo. Por ende, es muy improbable que hayan seguido el paso poco a poco, muchos años después del famoso rey, del famoso gobernante. Otra serie de elementos que encontramos fueron marcas de corte por impacto. Este es en una décima costilla, perdón, décima vértebra torácica, que está justo por encima del diafragma. Uno diría, bueno, pues, ¿qué estructura está cerca? Pues, el corazón. Y no era realmente el acceso al corazón, sino que pensamos que durante el clásico, al menos todavía era sub-diafragmático, no cortaba ningún hueso, sino al arrancar el corazón, cortaban, ¿no?, las venas y arterias que anclan este órgano. Entonces, muchas veces tocaban las vértebras, ¿no?, en estos tajos. Entonces, bueno, pues, probablemente no estaba privo de violencia. Y es muy interesante también observar cómo depositan estos cuerpos en un cajón tan cerrado. Es una especie de una reivindicación, un cosmograma, se puede decir, con niños, un elemento femenino, como un hombre más de mayor edad. Es un cosmograma que nos recuerda del inicio de la charla, ¿no? El cuerpo humano, el humano, es el espejo, es la impronta del cosmos, ¿no?, como un monte sacro. Y en medio están protegiendo a Hanna Pakal, este convertido, este, en el, después de su tránsito por las entrañas de la tierra, el dios del maíz que acompaña a los astros, ¿no?, ya como un sol, ¿no?, en una componente solar que ha interpretado con mucho tino Osvaldo Chinchilla, recientemente, el doctor Cartagüe también habla de él, como una especie de escondite, no es una tumba, sino es una especie de catch, ¿no?, escondite. Bien, pero esto no es nuestro tema. Ya hablamos, anticipé algunas palabras sobre las formas de muerte ritual, porque no solamente el acto tal cual, este, la valoración mítica, mitológica, sino también tiene una coreografía muy real que, este, pues, no puede pasar sin la anatomía humana. Entonces, hay que pensar en cómo inactuaban liturgias que estaban predestinadas en una forma factible y eficiente, ¿no?, este, un poco en este sentido. Aquí tenemos, este, bueno, ya para que lo hayan visto como órgano, esta es una representación de códice, y bueno, es un corazón vivo, palpitante, que tenía tanto valor, este, era la sede de una esencia, pues, principal, se puede decir, en Mesoamérica, y que donaba. No solamente es la donación, quiero decir, es el abrir, el abrir el cuerpo como monte sacro y dejar brotar sus esencias, o sea, donarlas, ¿no?, y esto incluía el palpitante corazón, este, la sangre que brotaba en diferentes coreografías, en diferentes actos, y ciertamente, el hacerlo, llegar a las esferas donde tenía que llegar. recuerdo la escena anterior donde vimos, este, la, digamos, el sacrificio de acompañante, el sacrificio precioso de esta víctima en la ocasión de ascensión a trono en piedras negras, y aquí vemos como asciende el corazón, tiene plumas. La víctima misma está sobre un altar que parece encenderse, entonces parece que está en llamas, está humeando, y el corazón está ascendiendo, ¿no?, todavía se habla, todavía lingüísticamente está con vapor, ¿no?, está vivo. Me interesa saber si el acceso era sub-diafragmático, lo que ya no podía acontecer es que no podía producir la sangre, porque al cortar las venas que la anclaban y, pues, sobre todo para sacar la bomba de, digamos, de los circuitos, la sangre se estancaba, entonces tenía que ser recolectaba del abdomen o recolectado de vasijas o, pues, igual, este, hay una, un acto que se describe muchas veces es dejar caer a las víctimas y entonces se generan estas calles sanguíneas, este, a través de las escaleras de los templos. Se habrán preguntado por qué siempre son tan poco ergonómicos las escaleras de Tikal, por ejemplo, es que no eran para hacer subidas sino para también para hacer bajadas probablemente, ¿no? entonces es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Otras coreografías voy a anticipar, esta probablemente fue la más eficiente, la más usada. En este tipo de prácticas hay también la transtorácica, una más arriba sobre todo, que, pues, se utilizaba sobre todo durante el postclásico, en los ritos, por ejemplo, de Shippe, deidad de la tierra, deidad de los desollados, que donde típicamente se nota en la iconografía una incisión que va de la tetilla a la tetilla. También hay una vertical que tampoco deja huella, típicamente, esta no se utilizó, ya más la retomé de un trabajo de unos colegas cirujanos que lo publicaron en los años ochenta, y la transabdominal, que, pues, tiene la inconveniente que, pues, tiene que pasar por las entrañas, este, por los intestinos, ¿no? Entonces, no es muy eficiente en términos de la extracción del corazón. Hay otras coreografías que implican la donazón, el hacer brotar la sangre, entonces, este, hay algunas que se describen entre los aztecas que se realizaban con lanzas desde arriba, para tocar, este, la curvatura de la aorta, otras, pues, justamente, abdominal. Acordémonos que es la abertura del cuerpo, no solamente la donación, ¿no? Es el abrir que es importante como parte de esta forma ritual. Aparte del corazón, ciertamente, y no voy a, pues, agotar todas las formas de matanza ritual, aquí me voy a abocar, típico, bueno, a las dos principales que es la decapitación como forma de infligir la muerte y la extracción cardíaca. Tenemos, este, en el registro bioarqueológico forense, este, pues, todo tipo de formas de morir o de separar el cráneo como desnacamiento, este, que parece simularse en esta escena de la víctima desde atrás con una especie de martillo que, este, luego fue sucedido, este, fue, ay, sucedido, sucedido por esta parte probablemente para cercionar por completo la, el cuello, la nuca. Muy bien, nos podemos preguntar qué pasó, este, después de estos actos, ¿no? Tanto la decapitación, este, igual como un, un truncar, catárticamente, violentamente, el circuito sanguíneo, el funcionamiento del organismo o la extracción cardíaca, pues, es la donación de las materiales pesadas o ligeras, efímeras a diferentes entes. Aquí vemos, por ejemplo, criaturas horrendas que parecen poblar las entrañas de la tierra, del inframundo, este, son seres de la noche que, este, están consumiendo ojos, huesos, aquí, cráneos, ¿no? Yo creo que Kotsumalwapan es un ejemplo, este, muy, muy tipificante para muchas de estas secuencias rituales que se, que se realizaban. Se entona el corazón, está en la cabeza, están los huesos y, básicamente, se aprovecha, se consume todo el cuerpo y sus partes para la donación. Esta es una representación que recién documenté en Costa Rica con mi colega, esta, Ana Cristina Aguilar y los colegas muy amables del Museo de Costa Rica, este, que representa una víctima ya como explotada, ya, este, vaciada, está desollada, sin ojos, está, este, semi-esqueletizada, el abdomen está abierto, lo que cuelga aquí puede ser cualquier órgano y está amarrado, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que las partes donativas de abertura están pintadas con rojo, ¿no? aquí no solamente es la donación sino lo que está abriéndose, ¿no? En la, en la esfera maya podemos reconocer muchos de estos donativos, por ejemplo, en cabezas que se creman y se depositan después en escondites, aquí tenemos un tipo de exposición térmica muy corta pero muy intensa, se ve que, pues, tenía que haber sido expuesto directamente a una fogata, un fuego muy intenso, muy grande, aquí, por ejemplo, podemos reconocer de Cujulich, este, que se cortó una mano, se depositó, hay otros muchos ejemplos que seguramente aquí en Guatemala se reconocen de diferentes sitios, ¿no? Estaba muy difundido, pues, se habrán preguntado ¿y cómo podemos decir todo eso desde, desde la bioarqueología? ¿Cómo podemos decir que está descarnado, desmembrado, había carnicería, había, este, desarticulación? Aplicamos, este, una serie que llamamos marcadores tafonómicos y no les voy a aburrir en explicar cada uno porque rebasa un poco el marco de esta conferencia, pero para que vean que, pues, hay, este, un patrón que necesitamos tomar en cuenta al lado de otros marcadores y atributos que nos remiten a, por ejemplo, el patrón de sexo de la víctima, este, o sea, si era hombre, mujer, el grupo de edad, típicamente eran hombres jóvenes que se sacrificaban o niños, niños no de primera infancia que encontraríamos demográficamente representados, típicamente, sino de tercera infancia y adolescencia. Si combinamos todos estos elementos con los elementos propiamente del contexto mortuorio, no funerario, porque si podemos demostrar que aquí no hay una veneración dirigido al difunto, sino el difunto es un vehículo con lo sacro, entonces podemos hablar de un contexto mortuorio, no funerario, que nos gusta igualmente unas pistas. Estas pistas idealmente nos llevan desde la muerte de la víctima hasta todo el procedimiento que sucedió después. En el peor caso, lo vamos a encontrar en depósitos rituales de despojo, de escondites, ya con las marcas, pero sin el contexto individual que necesitamos para reconstruir el acto individualizado, y menos todavía la ocasión, que es un reto, a pesar de que ha habido muchos avances en términos de la epigrafía, en términos de la interpretación iconográfica, la conjunción fructífera de todas estas líneas de investigación nos están dando la pauta para trascender un poquito más allá, tal como por ejemplo mencionamos con el depósito el hecho que era simultáneo, pues qué significa, cuál es el perfil de las víctimas. pues las marcas de corte directo para que los habrán visto, por ejemplo de Palenque, en el caso de la reina roja, probablemente fue la señora Tsak Pugahao, la consorte de Hana Pakal, tenemos aquí marcas de carnicería que probablemente partían su cuerpo en dos, o producían una copiosa cantidad de sangre a nivel abdominal, aquí tenemos otro en Becán, en un depósito liminal el cual fue llevado, desintegrado posteriormente, un joven que probablemente estas marcas son de su forma de morir por extracción de corazón, aquí tenemos un caso en la tercera vértebra por cuellamiento, o sea, es una decapitación de enfrente que no fue completa, en el caso del niño, otro acompañante de Palenque pues sí se logró cercionar con un solo golpe, también evidentemente por el tamaño y el grado de material orgánico que caracteriza todavía a los alodecentes y niños, aquí en Champotón llevamos aquí un tajo desde enfrente en un contexto sacrificial, pero bueno, más allá mencionaba yo que lo que queremos reconstruir son secuencias de procesamiento muerte y procesamiento rituales de cuerpos humanos que nos puedan llevar a identificar ocasiones, motivos, tipos de sacrificio propiamente, que es un poco complejo, aquí idealmente estamos desde la excavación misma para un registro, nosotros en el laboratorio con el doctor Suzuki lo ha vivido de cerca, manejamos la escuela francesa que se determina recientemente la arqueotanatología que prácticamente es una hacer una anatomía del difunto, que podemos reconocer aquí es muy detallista, pero rinde su fruto porque podemos a detalle reconstruir formas de depósito, aquí están ya alejados, están separados, están levantados los homóplatos y fue muy una experiencia sui generis excavar un cuerpo que está prácticamente como caja, está en un espacio completamente delimitado detrás del acrópolis norte de Yashuna en este caso en el norte de Yucatán y cuya cabeza se había empotrado en su propia caja torácica, entonces aquí es algo que es muy particular, reivindica por ejemplo cómo se tratan los venados cuando se matan que eso tiene connotaciones rituales muy importantes del monte Milpa y del centro habitado más bien del monte y que conllevan mucho ritual este es justamente una cueva un espacio sacro que llevó otros depósitos tenemos una coreografía que pudimos reconstruir a partir de estos traumatismos perimortem o sea que nos sanaron y la constelación que podemos ver aquí había una falta de relación anatómica de todo este lado entonces aquí había desgarre se abrió con violencia el tórax y entonces el hecho que este cráneo estaba en un tórax que probablemente pues del lado claro izquierdo como bien lo pueden observar nos lleva a pensar que fue la cabeza que fue empotrada antes de ser depositado esto tiene muchos paralelismos con documentos todavía del contacto que habla que la víctima tenía que representaba como ishiptla a la deidad le metía en el corazón porque se tenía que alimentar a esta deidad a esta fuerza sacra es algo no análogo pero similar que podemos reinterpretar en estos términos una colaboración muy feliz que tuvimos con el doctor Osvaldo Chenchilla también Osvaldo Gómez del proyecto Tikal fue la documentación detallada de un doble entierro un doble depósito primario que estaba parcialmente quemado y se había dejado en cito o sea se había quemado ahí recuérdense este del altar número 9 de Tikal de la víctima que está sobre un poste y que se desciende pues había una una doble este cremación parcial un un cuerpo de un joven superior y un cuerpo inferior bueno tienen todas las señales de haber sido expuesto a una fogata un fuego probablemente de metros de diámetro de madera y que pararon finalmente en una oquedad de un metro de diámetro aproximadamente y un metro de profundidad in situ es como una reivindicación de un mito en este caso un mito que se ha ventilado mucho en la en la literatura mítica y lo documenta con lujo de detalle el mismo Osvaldo Chinchilla de Nanahuatzin este contexto es muy interesante también porque coincide con el contacto con Teotihuacán pese pese a que no podemos concertar aquí todas las líneas de evidencia porque nos falta este último hilo es muy sugerente que se trata aquí de una reenactuación de un mito que cae en el contacto con Teotihuacán en un eje con un centro ceremonial una plaza pública colindante con un grupo E entonces aquí había una reenactuación probablemente con importancia calendárica que se llevó a cabo mediante la quema no sabemos si en vivo o no pero fue parte de la digamos de esta secuencia por cuatro flechas no más bien bifaciales de obsidiana podemos igualmente pensar que no es descabellado pensar que fueron flechados entonces está nuevamente nuestro elemento nuestro escenario de andamios de víctimas está implícito también en este mismo contexto porque fue dejado en situ pero ciertamente fue cubierto y fue cerrado entonces en el centro fue acompañado de diferentes elementos y bueno ahí se consangró ahí se quedó como remembranza las materias duras ya las materias pesadas ya emanaban ya las etéreas no sabemos si la finalidad era realmente quemarlos completo y les tocó una yumbia tremenda no no sabemos si por eso se quedaron a mitad pero gracias a esto no se quedaron en un estado incompleto desarticulado completamente calcinados como se ha documentado en otro contexto de la misma época en caracol en belice entonces este fue para nosotros pues una suerte que no se consumió por completo este pues este consumo esta destrucción por el fuego en este caso casos similares lo hemos documentado en toda el área maya aunque son muy raros por ejemplo en la plaza principal de Yashuná o en un contexto muy similar de un solo individuo completamente cremado están siempre asociados a plazas públicas y típicamente a juegos de pelotas o a conjuntos de grupo E con sus connotaciones astronómicas este caso de Oshintok por ejemplo donde se usó muchísimo fuego hay todo un complejo ritual que implica la donación del cuerpo humano con el fuego aquí vemos por ejemplo una víctima de una parte de Campeche clásico tardío terminal está el sacrificador que está emulando un jaguar con todo su atuendo este es el sacerdote está bailando y la víctima que en este caso parece ser infantil tiene un ajausito y aquí están emanando las llamas y hay mucho madero leño que quema porque recordamos que sobre todo a nivel de la temperatura de intemperie una temperatura normal los cuerpos no se pueden auto incendiar muy a diferencia de la mitología entonces las coreografías reales tuvieron que buscar formas de realizarse de una forma eficiente y digamos eficiente y litúrgicamente factible efectivo bien sin hablar hacia el fin este clásico y hacia el colapso maya hay un aumento no visto previamente de violencia ritual o este pues con las bueno con los dobles discursos que ya mencioné políticos militares no de los estados despóticos que pues además estaban en pugna entre ellos hay una masificación de violencia que podemos reconocer en los contextos arqueológicos en formas de una proliferación de tipos de huesos sin connotación de entierro con muchas marcas antrópicas que llamamos de procesamiento y hay también ciertamente un giro en las coreografías rituales hay más uso del fuego aparentemente se hacen prominentes los desollamientos los comienzan a practicarse los ritos shipe que conocemos también en Veracruz y posteriormente en el postclásico en todas partes en realidad de Mesoamérica y el más allá y hay cambios en el culto a las fuerzas naturales probablemente había una reorientación de culto la serpiente emplumada que vemos ya en toda flor en Chichén pero ciertamente hay que decir que tiene muchos antecedentes que yo me atrevo a decir que yacen desde Teotihuacán y desde el mismo área maya diría yo no es solo llevar sino es un intercambio es un sincretismo una adopción de ciertos elementos y también pues realizar desde adentro desde digamos la mitología sacra desde la religión desde la cosmovisión una ritualidad que estaba acorde que estuviera acorde entonces el culto al Quetzalcóatl gana prominencia las ceremonias del fuego nuevo los calendarios cambian como ustedes saben las inscripciones igualmente ya no se realizan en las esculturas como podemos ver en Chichén Itzá por ejemplo esto es del Códex Borgia por ejemplo aquí vemos se enciende el nuevo fuego sagrado por parte en una Shikóatl y se está quemando se están quemando los dioses o ciertas deidades bien antecedentes pues podemos encontrar en todas partes de este mito que tanto se ha vinculado con Chichén Itzán Chichén Itzá por ejemplo Aparicio Veracruz que han trabajado mi colega Erick Velásquez otros colegas vemos igualmente las serpientes que salen de la cabeza decapitada Tikizate Escuincla y el mismo Chichén dentro de la península de Yucatán podemos ver antecedentes muy fuertes en la zona Puc por ejemplo que ya tenía desde antes mucho contacto con la costa del Golfo con la costa occidental ahí por primera vez podemos reconocer estructuras del tipo Tsompantri como ustedes saben son estos andamios que mantenían empalados verticalmente o horizontalmente por los cienes cráneos más bien no cráneos sino cabezas en descomposición como parte final de dar un ciclaje de ciclar los restos humanos despojos posterior al sacrificio que ya estaban consagrados aquí todavía podemos reconocer que son huesos son ojos podemos hasta reconocer cómo se amarraban las mandíbulas que no son cráneos en realidad son probablemente cabezas que ya fueron desorbitados y las órbitas sustituidas por algún material todavía conservan su cabello y fue aquí ligado con quizá una corteza una tela la mandíbula a la cabeza semi descarnada otros aspectos de estas plataformas hasta mi colega me sensibilizó Guillermo Cantún del centro Knorosov un hueso de Zibil Chaltún menciona justamente la función de desorbitar de sacar los glóbulos oculares y tenemos también la evidencia ósea que no es coincidencia que estas son lesiones frescas perimortem que están justamente donde hacían el palanqueo de esta actividad acordémonos de los platos donados a las criaturas telúricas por ejemplo y bueno a toda flor ya tenemos este complejo ritual en Chichen Itza me da mucha pena yo hablo del lado norte del extremo norte porque pues ahí estamos trabajando pero seguramente también hay contrapartes aquí más al sur igual en las tierras altas de Guatemala en fin aquí tenemos ya las construcciones muy intimidantes yo siempre hablo de una arquitectura nazi en realidad es muy programática es muy digamos despótica es como todopoderoso no hay la elegancia del clásico maya es una sustitución una negación completa es muy austero militar repetitivo hay un mensaje tan redundante de la serpiente como catalizadora de todo que pues es muy llamativo no es coincidencia que el juego de pelota mayor de toda Mesoamérica está ubicado en Chichen en colindancia directamente con una plataforma Zonpantri que vamos a ver en unos momentos y pues tuvimos el gusto de colaborar con el equipo Wadi este proyecto gran plataforma en colaboración con otros colegas este que pues directamente del castillo enfrente y pues ahí está pero regado de despojos en forma de instrumentos musicales este los Omichikahuasli por ejemplo hay hechos de tibias este hay cráneos trofeo que ciertamente vemos desde antes pero no en estas cantidades hay aquí una no solamente una renovación sino una dimensión yo creo que nunca ha visto en esta forma en la esfera mesoamericana estamos hablando hacia el posclásico los aztecas lo llevaron mucho más allá pero pues todavía esto fue siglos después aquí está la escena pues a un costado del juego de pelota que ya conocemos es la decapitación de la víctima y aquí probablemente bueno no son chorros de sangre sino se representa como serpientes mientras que la cabeza está en suspensión están igualmente salen aquí una especie de plumas se ha discutido mucho si es posible desnocar una víctima decapitándola por completo bien una discusión si es posible desnucar con un solo golpe a la víctima además sin este altar que esa es la gran pregunta porque altars para decapitación había especiales que bueno rebasa igualmente el tiempo creo de esta charla pero si pudimos documentar varios casos que por ejemplo hablan justamente de una postura siempre pensando en que se mantiene y está agarrado de la cabellera la víctima desde arriba y es exactamente lo que vemos aquí no lo podemos acertar si es efectivamente la forma de morir o justamente los tazos que le siguieron pero en este contexto esto es de la colección de la DAF y de la dirección de antropología física de México que excavó Piña Chan en los años 60 y otra más del museo Peabody en Harvard que pues saqueó diría yo Thompson a principios del siglo XX podemos reconocer un montón de estos tajos que pues están muy digamos muy en la línea de desnucar una víctima desde atrás y pues digamos todavía chocar con la parte de la esquina como diríamos ¿no? del cuerpo y la rama mandibular además de ambos lados no solamente de uno ¿no? muchos casos en fin ¿qué pasaba con la víctima después? ya lo hemos visto en el juego de pelota se decapita quizá los chacmoles servían para tal fin esa es otra línea de investigación que no se ha explorado sistemáticamente ni contundentemente por supuesto pero está en colindancia directa con el juego de pelota esta estructura Tsompantli es una estructura Tsompantli muy monumental que tiene una forma de T tiene empalados verticales y lo que después ya no se ve son vistas laterales de las víctimas y en las esquinas sobre todo se ven ya no cráños sino son cabezas o sea se ve que todavía no están descompuestos ¿no? entonces como lo están viendo en esta esquina y están además mirando hacia el lado ¿no? y hacia el lado como si estarían dando un ruedo que estarían digamos siguiéndose este ruedo estaría siguiéndose por los andamios desde arriba ahora la entrada está por el este y está repleto de figuras medio lúgubres como vemos este guerrero que está transitando pues esferas sacras montón de serpientes y vemos que parte de su cuerpo ya está esquelitizado aquí vemos la forma de representar los huesos de los mayas ¿no? aquí también abajo tiene una cabeza se está como que como Carl Taubel entre otros lo ha interpretado se está comiendo se está consumiendo por las criaturas las fuerzas sacras de la tierra dentro de la tierra desde abajo ¿no? entonces probablemente esta exposición de cráños sobre palos sobre maderos no era aislado seguramente eran testazaderos eran lugares de aprovechamiento de las partes los segmentos remanentes pues se han encontrado muchos despojos justamente en relación con el Zompantli a costa por ejemplo otros investigadores que desgraciadamente no se han conservado entonces pues nos queda el remedio de ver que pues que paró en el cenote sagrado donde hemos documentado centenares de cráños y también otros restos humanos desgraciadamente aunque estén muy bien conservados este tipo de restos es prohibitivo en cuanto a recrear escenarios individuales pero colectivamente podemos reconocer tendencias una de estas tendencias y sabemos que fue pues probablemente el santuario mayor de Mesoamérica este en su tiempo este como sobre todo subacuático el cenote sagrado que se fue que fue utilizado desde mucho todavía actualmente ¿no? desde mucho después de la conquista y que en sus entrañas guarda pues muchos 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 restos no solamente obviamente restos humanos pero los restos humanos que documentamos y documenté recientemente pues tienen todo tipo de marcas estos solamente son las marcas de que documenté en los cráneos son pantry que eso sí es novedad nadie se ha como que percatado que también hay cráneos que están penetrados están perforados no solamente bilateralmente sino también desde abajo pero nunca desde arriba aunque no tenemos la evidencia completa no podemos ser concluentes esto nos está hablando de un desayunamiento y un descarnamiento parcial prácticamente aquí están quitando el cartílago nasal las órbitas el palanqueo tenemos aquí podemos ver no estaban muy experimentados muchos porque si se hace por expertos no deja huella estos son como huellas secundarias a algo que solamente pues es de la carne y sobre todo de la piel hay también un montón de pintura muchos de los cráneos se pintaban eran de negro rojo ocre amarillo blanco entonces seguramente representaban quizá la fuerza sacra que en vida emulaban o antes de sacrificarse no lo sabemos todo esto son líneas de investigaciones que están que se tienen que explorar todavía de forma sistemática cierto también es que encontramos muchos cráneos que son llamados en la literatura cráneo trofeo aquí quiero alertar que no solamente se trataba de propiamente los cráneos sino sabemos por la iconografía y otras líneas de investigación que se apropiaban de la piel del difunto que podía por ejemplo integrar los escudos que son los ajaos con tres grandes agujeros extendidos del cautivo o también las cabezas encogidas está documentado en las fuentes tal como en Brasil por ejemplo pero pues ya no queda rastro porque en un ambiente tropical pues digo es algo que se descompone bien y bueno también este reliquio que ni sabemos decir con certeza si son cráneo trofeo o sea son recipientes que se echan que se realizan propiamente de gente sacrificada sino también del ancestro venerado ¿no? que esa es otra línea de investigación que hay que distinguir muy bien de los despojos no funerarios ¿no? aquí probablemente pues estaba estocado con pintura este reemplazado aquí se rellenó con resina bitumen probablemente la base ¿no? para tener este pues digamos para volver a utilizarse como contenedor y pues aquí tenemos los cráneos aquí podemos ya reconocer que pues no es coincidencia que las mandíbulas que documenté y bueno pues mis colegas han documentado llevan muchas marcas de que pues tenían que limpiarlas bien porque había que unirlas con las cabezas todavía no esceletizadas ¿no? como lo hemos visto en el ejemplo de Uxmal tenemos también marcas de fracturas frescas que vemos muchísimo en este tipo de ejemplares aquí este las las perforaciones este bilaterales por percusión no están estandarizados también hay otros en el complejo el caracol más bien hay diversidad no está todavía no había como una rutina con esto ¿no? este el como trabajar ¿no? estos fueron los este empalados desde abajo ¿no? se abre desde abajo y bueno hay entre estos ejemplares que documenté recientemente hay un cráneo muy particular porque lleva todas las insignias de las hegemonías todavía del clásico maya de los grandes reinos este que colapsaron que es es un cráneo de un adulto masculino que pues luce una modificación tabular oblicua que fue la prominente en las áreas occidentales del área maya el hemisferio del usumacinta de yaxilán de piedras negras de palenque este cráneo fue empalado de la misma forma que los otros ejemplares ya erectos cráneos anchos cortos y entonces es una remendanza muy curiosa muy un anacronismo propiamente de tiempos que ya habían pasado en Chichen Itza aquí simplemente sirve como una semilla cráneo más en el Zompantli para una nueva liga que pues que lo exhibe tal como los otros y pues aquí también hay mucha diversidad todavía yo traté de reconocer formas y esa es la que más cerca llega ¿no? a una tabular oblicua ¿no? porque en Chichen todo el mundo ya luce la deformación tabular erecta esa es la que predomina en el postclásico y pues ya que llegamos al postclásico este pues uno de los programas rituales se vinculan estrechamente con los ritos shipe este el dios del desayunado desayunado de los desayunados donde cargaban la piel se vestían de la piel y tenía también otras componentes que podemos reconocer en el altiplano tanto como en el mismo área maya ya en diferentes puntos que se han documentado en el lagartero en Chiapas Toniná Champotón y pues obviamente el mismo este Tenochtitlán en Tlatelolco en particular este son esternones cortados entonces implica una este un corte mucho mayor en otro sitio este y esto tiene que ver con el procesamiento posterior que podía llevar a pues realmente descarnamientos como títeres a manera de títeres ¿no? de los despojos que de los restos humanos que pudimos documentar por ejemplo en el sitio de Champotón ¿no? que son muy este llamativos pues tras la conquista española este lo que sí se puede reconocer de inmediato hay una supresión de las prácticas autóctonas los autos de fe este se castigan este como diabólicos se castigan como algo que es la idolatría máxima este de la fe católica y como había una asimilación forzada pues este lo que eran ostentosos de antes pues lo perdían y se seguían realizando en la clandestinidad ciertamente porque persistían los sacrificios humanos pues hasta el siglo pasado diría yo aunque en situaciones pues digamos no institucionalizadas en situaciones pues digamos mucho más privados ¿no? para decirlo así hay también la sustitución de la víctima humana por animales y muchas adopciones de sincretismo en la instrumentación de los sacrificios ¿no? como por ejemplo el matar pavos gallinas que pues seguramente ustedes pues han visto también en el pues en las culturas actuales ¿no? sin embargo hay mucha permanencia que se percibe no solamente no no tanto en cómo se interactúan y quiénes eran las víctimas y quiénes eran digamos los dones de los sacros sino una permanencia en los principios básicos en estas cuestiones nodulares que acabo de mencionar mesoamericanas ¿no? esto lo podemos reconocer hasta el día de hoy aquí por ejemplo voy a mencionar el ejemplo de Tsongkawich es un sitio donde hubo muchas rebeldías rebeldías mayas desde el siglo XVI la guerra de castas actualmente es zona canadera la iglesia fue fundada de los de los primeros ¿no? y pues como la inscripción dice egos son vox clamantes en diserto aquellos que son más versados o versados en la Biblia lo que reconocen como que yo soy la voz que exclama en el diserto que es metafórico ¿no? Juan Bautista que quiere digamos convertir al catolicismo al cristianismo a los nativos en este caso ¿no? los padres los frailes españoles pues en esta misma zona se reconocen por ejemplo las ceremonias chac-chac para pedir la lluvia que aquí reconocemos justamente los andamios que tanto mencioné desde antes ¿no? que son estas estructuras de los sacros que reivindican el monte y la fertilidad invitan ¿no? a la comunicación con los sacros y aquí también este que yo no sé en Guatemala qué tan difundido es pero la tauromaquia que introdujeron los españoles conlleva ciertos sincretismos no digo que sean puramente elementos mesoamericanos pero me voy a centrar aquí en aquellos elementos que pues mis colegas y yo reconocemos como no típicamente españoles y estos son muy difundidos en Yucatán se están practicando en cada fiesta de pueblo patronales diría yo ¿no? donde se trae la virgen en el caso de Tsongkawich es la virgen de concepción que se trae de Buktsots y es este un evento anual que trae hasta a los familiares de Estados Unidos es una ocasión muy festejada durante dos semanas y ciertamente las procesiones que llevan la virgen se acompañan del ruedo que son acontecimientos públicos que llevan semanas de preparación en el cual hay gremios hay palqueros los palqueros reproducen y construyen estas estructuras andamios perecederos armables removibles durante semanas no llevan ningún clavo y lo importante este según este don Desiderio Pot me comenta es mi jardinero él me llevó él me dice es muy importante que la la palma guano se tiene que cortar a los dos días antes porque tiene que lucir vivo tiene que ser todo este verde porque si no este no es buena fiesta no lo podemos este no va a ser un buen año entonces estamos hablando de tres pisos reconocemos un montón de banderas una centralidad lleva más allá al iniciar las fiestas sembran un árbol un árbol una ceiba justamente en el centro es elemento de la centralidad mesoamericana sin duda porque van a sembrar un árbol justamente ahí comienzan las fiestas y comienzan también el sacrificio este aquí de animales babos este gallinas hay la pelea de gallos seguramente también tiene su equivalente aquí entre los grupos indígenas todo esto está sacralizado consacrado porque cada día este aquí está la procesión con la virgen de concepción que da la vuelta que la llevan que la veneran está toda la comunidad presente entonces al lado y paralelamente se llevan a cabo a partir de las 4 o 5 de la tarde las corridas de toro aquí por ejemplo este es un toro que está ya destinado a morir lleva aquí una cabecita un cráneo con dos huesos eso es lo que me explican significa esto y ciertamente también tiene el nombre de su donador porque cuestan los toros y entonces igualmente eso es un elemento que pues me llamó la atención porque está descrito en las fuentes pues no les voy a poner aquí los close-ups fue un poco perturbador sobre todo para mi hijo que estuvo ahí prefirió jugar con los niños se sacrifica y bueno ¿qué pasa después? esto quizá podría ser lucir español pero existe un caldo que se llama el chocolón que lleva justamente los huesos el cerebro y la carne entonces toda la comunidad pues come chocolón el chish también y entonces consumen los toros consumen los pavos consumen los animales que desde meses antes crían para sacrificarlos en las fiestas yo siento que aquí hay mucha remembranza de algo que pues ha persistido por miles de años y es que se ha convertido en una fiesta religiosa pero sui generis muy bien pues con esto termino ahora si ya con unas muy breves reflexiones finales que es la idea mesoamericana del consumo divino y esta cadena alimenticia el cuerpo consagrado que se consume por lo divino para revivir para vigorizar la vida de los restantes la cuestión del cuerpo como monte sacro que se abre y de los diferentes segmentos y pues claro las políticas en el ritual que se pueden bueno digamos dirigir hacia muchos muchas direcciones la clandestinidad la permanencia o pues lo ostentoso y la humillación pero la permanencia es lo que yo quisiera pues con eso quiero yo cerrar esta charla y pues nuevamente nos lleva a esta imagen de códice que pues yo creo que lo representa todo y con esto pues quiero dar las gracias y el reconocimiento a todos los proyectos claro esto no es un trabajo que se ha hecho de forma individual y dar las gracias al público y pues a las autoridades y el museo del Popol Vó muchas gracias